soy el rey de esta popola y si encuentro otro palomo te lo gacho me la luzco al otro día lego que estaba borracho no te puedo la cotorra me tiran los carapachos doy el break que me lo mames tiene un blanco mira despacho tu eres el rey de esta popola no la deje sola pa que no te le den una bola tu eres el rey de esta popola la descontrola para el temelo en cuatro me enrola tu eres el rey de esta popola sácame esta leche ahora que se ven y como hola tu eres el rey de esta popola cómetela a tu ahora vamos a estar contigo sola a tu eres el rey de esta popola 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 soy el rey de esta popola y si encuentro otro palomo te lo gacho me la luzco al otro día lego que estaba borracho no te puedo la cotorra me tiran los carapachos doy el break que me lo mames prende un blanco mira despacho el rey de esta popola tu eres el rey de esta popola por el rato la dejo sola el bobo que cuando regreso traigo arriba la pistola traje la gorra hasta el tope porque la puso de moda un peligro jonge la volante y pegote la cola que afro la chica cruzó pero si me vola contra las que la he venido por tu pago tu eres el rey de esta popola no la deje sola pa que no te le den una bola tu eres el rey de esta popola la descontrola tu es tán 15 me lo encuentro enrolada tu eres el rey de esta popola sácame esta leche ahora que se ven como hola tu eres el rey de esta popola Toreride esta popola Pues tú te lo ganaste desde que a mí lo mamaste Pues sácame a esa la chica pie pa' que me arrebate Desde que me levanto hasta que me cuento Me encanta cuando me llame y me dice que está repleto Me dice que está repleto Me dice que está repleto Te soporto un rapidito prende un bate y date quieto Me dice que está repleto Me dice que está repleto Te soporto un rapidito prende un bate y date quieto Prende un bate y date quieto Si tu kicha se desaparece Se pone quieto si tu kicha se desaparece Tú eres el rey de esta popola No la dejes sola pa' que no te le den una bola Tú eres el rey de esta popola La descontrola pa' el temerle en cuatro mientras enrola Tú eres el rey de esta popola Sácame esta leche ahora Te hace venir como hola Tú eres el rey de esta popola Cométela a todos ahora Vamo' estar contigo sola Tú eres el rey de esta popola Tú eres el rey de esta popola Tú eres el rey de esta popola ribbon ta popola ribbon ta popola Wow, wow, wow! Tiquiche, tiquiche, pupala, pupala Pupala por el carro, el fin es de navidad